Sueño con tu rostro y tu sonrisa Me enamoro otra vez y es que no sé qué hacer ¿Cuándo será el día en que te diga que me muero por ti, que no hay día sin ti? Tú, con tu forma de mirar, me atraes sin dudar Que a mi mente hace soñar Y hoy empiezo a volar Quédate aquí en mis brazos que así pegaditos Cruzaremos el mundo hasta las estrellas llegar Y así sembrada en mi pecho que poquito a poquito Tu seré la luz de tus ojos y me enamores de mí Así será nuestro amor, así será Dime que tu corazón palpita Que lo hace por mí y ahora sí eres feliz Cuando se me diga que me digas que te mueres por mí, que no hay día sin mí Tú, con tu forma de mirar, me atraes sin dudar Que a mi mente hace soñar Y hoy empiezo a volar Quédate aquí en mis brazos que así pegaditos Cruzaremos el mundo hasta las estrellas llegar Y así sembrada en mi pecho que poquito a poquito Y tú seré la luz de tus ojos y te enamores de mí Así será nuestro amor, así será Así es nuestro amor y no hay nada que se compare con ella Quédate a mi lado que ahora me siento loco enamorado Así es nuestro amor y no hay nada que se compare con ella Y voy volando a las estrellas para alcanzar tu belleza Así es nuestro amor y no hay nada que se compare con ella Baby, tú sabes que yo te quiero, sin ti no puedo vivir Te robaste mi corazón Así es nuestro amor, como fuego que está encendido en su hoguera Así es nuestro amor, así es nuestro amor Pasión, amor y sentimiento en el corazón Así es nuestro amor Y solo quiero sentirte cerca de mí Así es Cuando te miro me enamoro más de ti Así es nuestro amor 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 Gracias por ver el video.